Muy buen día chicos, tengan todos ustedes. El día de hoy, 5 de octubre del 2020, vamos a seguir trabajando en la plataforma de Tinkercad y el nombre de la práctica del día de hoy va a ser PWM2. Muy bien chicos, ya que tenemos nuestro nombre de nuestra práctica, vamos a pasar a agregar nuestra placa de arruino. La agregamos a nuestra área de trabajo, agregamos una placa de pruebas pequeña. Ahora vamos a agregar 3 diodos LED. Y a estos diodos LED los vamos a cambiar de color, de color rojo, a color blanco. Muy bien, aquí podemos observar que tiene el nombre de nuestro primer diodo LED, ¿vale? Tiene el número 1. Perdón. Lo vamos a cambiar a color blanco. Seleccionamos nuestro segundo diodo y lo cambiamos a color blanco. También seleccionamos nuestro diodo número 3 y lo cambiamos a color blanco. Entonces, ahora vamos a pasar a polarizar nuestro circuito, nuestro diagrama. Seleccionamos nuestro gene de la placa de arruino. Y lo mandamos al negativo de nuestra placa de pruebas. Ahora vamos a pasar a seleccionar 5 volts en nuestra placa de arruino. Lo vamos a mandar al positivo de nuestra placa de pruebas. Ahora, muy bien, vamos a cambiarle de color a cada uno de estos cables, a cada una de estas líneas. Recordando que el positivo es el de 5 volts y lo tenemos que cambiar a color rojo, ¿verdad? Para poderlo identificar que es nuestro positivo o nuestro 5 volts para polarizar nuestro circuito. Ahora, el GND lo vamos a cambiar a color negro, ¿verdad? Para identificarlo como el negativo de nuestro circuito. Ahora, vamos a agregar 3 resistencias a nuestra placa de pruebas. Y recuerden que van conectadas al cátodo del diodo LED. A cada una de estas resistencias le vamos a cambiar su valor. Empezamos por la número 1. Le vamos a poner 220 ohms. Recuerden que en esta parte de aquí lo cambiamos a ohms. Muy bien, ya tenemos nuestra primera resistencia. Ahora vamos con la segunda a cambiarle su valor a 220 ohms. Pasamos a nuestra tercera resistencia y le cambiamos el valor. Le ponemos de igual manera que las otras o las anteriores, 220 ohms. Ahora vamos a utilizar lo que son los pines digitales de PWM. Que viene siendo lo que es la modulación por ancho de pulso. Y esos pines es el pin número 3, el pin número 5, el pin número 6, el pin número 9, el pin número 10 y el 11. Entonces, estos pines que acabamos de mencionar pertenecen a lo que es la modulación por ancho de pulso. En este caso, esta modulación por ancho de pulso la vamos a estar utilizando para variar la intensidad de la iluminación de nuestro diodo LED. Entonces, vamos a empezar con el pin número 3, que pertenece a esta modulación por ancho de pulso. Y lo vamos a mandar al positivo de nuestro primer diodo LED. El pin número 5 de nuestra placa de Arduino lo vamos a mandar al positivo de nuestro segundo diodo LED. El pin número 6 de nuestra placa de Arduino lo mandamos al positivo de nuestro tercer diodo LED. Ok, a la línea o cable de nuestro primer diodo LED lo vamos a cambiar a color amarillo. El segundo lo vamos a cambiar o lo vamos a poner de color turquesa. El tercero lo vamos a poner de color azul. Muy bien chicos, de esta manera ya tenemos lo que es nuestro circuito, nuestro diagrama terminado. Ahora vamos a pasar a lo que es nuestro código. Recordando que si lo dejamos en bloques, nos aparece ya por default un código, ¿verdad? Entonces este código lo vamos a eliminar. Lo eliminamos. Y aquí donde dice bloques, nosotros le vamos a dar un clic y vamos a seleccionar la de solo texto. Le ponemos continuar. Listo. Y aquí tenemos lo que es nuestra estructura básica de la programación de Arduino. Entonces para el día de hoy vamos a estar utilizando otra, una instrucción nueva. La cual esta instrucción es random. Y la descripción de esta instrucción o función, es la función random, genera un número pseudo aleatorio. Que quiere decir que esto va a tomar un valor al azar entre 0 y 255 para poder estar variando la iluminación de nuestro diodo LED. Tenemos la sintaxis que corresponde a esta función y tendremos random, abrimos un paréntesis y ponemos un valor. Ya sea que aquí solamente podemos poner un valor, ya sea 0, 20, 30 y lo toma como un valor máximo. Entonces tenemos esta otra sintaxis de esta función random, abrimos paréntesis, ponemos un valor mínimo y un máximo. En el cual va a estar tomando valores al azar, que en este caso nosotros el mínimo lo vamos a poner como 0 y el máximo le vamos a poner 255. Entonces aquí tenemos los parámetros que es el mínimo y el máximo. Entonces el mínimo es el límite inferior del valor aleatorio, incluso este es opcional. El valor máximo, el límite superior del valor aleatorio, incluso este. Y tenemos nuestro programa que vamos a poner el día de hoy. Tenemos la estructura básica que es el Voice Setup. En este caso aquí tenemos algunos demás porque hoy se lo estaba utilizando para otro programa. Recuerden que los pines que se utilizan es el 3, el 5 y el 6. Entonces en este caso univino estos que no voy a utilizar. Y primero lo que tenemos que hacer en el Voice Setup es abrir nuestra llave. Abrimos nuestra llave. Escribimos nuestra primera instrucción que es cuando lo hacemos con el pin mod. Y declaramos el pin que vamos a estar utilizando. En este caso va a ser el pin número 3 y lo vamos a utilizar como una salida. Entonces terminamos nuestra primera instrucción con punto y coma. Algunos cometen el error de que no le ponen el punto y coma al final y les marca un error. Entonces no pueden iniciar la simulación porque no terminan las instrucciones correctamente con el punto y coma. Entonces tenemos nuestra segunda instrucción para configurar nuestro segundo pin, el número 5 y lo declaramos como salida y también con punto y coma. Entonces nuestra tercera instrucción es otro pin mod para nuestro tercer pin que viene siendo el número 6, la coma y lo declaramos que es una salida. Cerramos nuestro paréntesis y lo finalizamos con punto y coma. Entonces solamente para lo que es nuestra primera función del voice era cerramos nuestra llave para que toda esta función quede terminada. Y vamos a pasar a nuestra segunda función que es el voice loop, ¿verdad? En el voice loop de igual manera lo iniciamos abriendo nuestra llave o nuestra apertura de llave. Entonces recordamos que aquí en digital write no los vamos a utilizar, solamente nos vamos a enfocar en lo que es la modulación por ancho de pulso. Entonces estas instrucciones no las vamos a utilizar el ddb. Solo vamos a utilizar lo que es el analog write que es una función para poder utilizar la modulación por ancho de pulso. Y observamos aquí que tenemos lo que, abrimos paréntesis, tenemos el número 3 que es el pin que estamos utilizando para nuestra modulación de ancho de pulso. Tenemos lo que es la coma y recordando la función de random que vamos a utilizar para poder tomar esos valores aleatorios entre 0 y 255. Entonces este más 1 que tiene aquí, cada vez que toma ese valor solamente le va a ir sumando un 1, ¿verdad? Pero en este caso pues sí, de igual manera los vamos a eliminar para no utilizarlos. Los borramos de las tres instrucciones. Muy bien, ahorita lo que yo voy a hacer, estas instrucciones, los voy a solamente a copiar. Ustedes las tienen que escribir en la parte de lo que es su programa de Tinkercad. Entonces aquí voy a Tinkercad. Aquí tengo la función del voice setup y ahí lo voy a colocar entre las dos llaves, ¿verdad? Le pongo pegar. Y muy bien, aquí tenemos nuestras primeras instrucciones del pin mod y nuestros tres pines que estamos utilizando, que es el 3, el 5 y el 6, ¿verdad? Que pertenecen a la modulación por ancho de pulso. Entonces, de igual manera lo voy a hacer con lo que es la función del voice loop. Copio aquí mis instrucciones y las pegamos. Voy a eliminar esta. Muy bien, entonces aquí se me eliminó la llave, pero ahorita la vamos a escribir. Entonces pegamos. Esto ustedes lo tienen que escribir, ¿eh? Es el trabajo que van a hacer ustedes el día de hoy. Terminar su programa. Muy bien. Aquí ya lo tenemos terminado nuestro programa. Entonces ahora nos va a quedar darle simulación. Iniciar simulación. Para observar cómo trabaja este programa, ¿verdad? Ok. Aquí acabo de detectar un error que estoy teniendo, que nuestro diagrama no está terminado. Y lo que nos falta es, tenemos lo que son estas tres resistencias, nos falta mandarlo, mandarlas a tierra, ¿verdad? O al negativo. Si se dieron cuenta, no prendió nada, ¿verdad? Porque no teníamos cerrado nuestro circuito, no lo teníamos terminado. Entonces vamos a cambiarlas a color negro. Bien, aquí estamos terminando de cambiar nuestros cables o líneas a color negro. Entonces ahora sí le vamos a dar en iniciar simulación. Y vemos cómo cambia la iluminación de cada uno de nuestros diodos LED, ¿verdad? Porque en esta parte, pues ya lo que está haciendo nuestro programa es que está tomando los valores aleatorios o al azar entre 0 y 255, ¿verdad? Entonces aquí observamos por la iluminación que nos da cada uno de nuestros diodos que está tomando un valor diferente y el voltaje está variando en cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces recordando que el 0 es 0 volt cuando está totalmente apagado, pues ahí es cuando tiene el valor de 0. Cuando está completamente iluminado en su totalidad, tiene el valor de 255 y este valor nos pertenece a 5 volts. Entonces la variación de voltaje lo está haciendo entre 0 y 5 con los valores de 0 a 255, ¿verdad? Entonces puede tomar valores de 0 volt, 1 volt, 2 volt, 3 volt, 5 volts. O 2.1 o 2.1 o 2.3 dependiendo el valor que tome. Para la siguiente clase, pues vamos a estar observando los valores que está tomando, lo vamos a utilizar con el monitor en serie. Entonces chicos recuerden que ustedes tienen que terminar esta parte de aquí. Todos los que gusten tomar captura y enviarme su trabajo a lo que es el chat privado lo pueden hacer. De igual manera yo tengo otra forma de poderlos calificar en caso de que no me le envíen. Lo que voy a hacer es ahorita les voy a mostrar cómo me doy cuenta que están trabajando, que están realizando su trabajo, ¿verdad? Entonces yo aquí me voy a regresar y de esta manera yo solamente regresando ya se queda grabado lo que hice con ustedes, ¿verdad? El trabajo que ya realicé el día de hoy. Entonces ahora me voy a la opción de clases. Aquí en la opción de clases puedo seleccionar lo que es 3.0 A o 3.0 B. Ahorita seleccionamos 3.0 A y podemos ver aquí con Wilber, selecciono Wilber. Me voy a la parte de circuitos y aquí yo puedo ver los trabajos que ha realizado, ¿verdad? El último a lo mejor no sé si ahorita aquí no me aparece en blanco, pero si yo le doy un clic le voy a poner copiar y modificar y me voy a dar cuenta si su trabajo está terminado o no. Ahorita aquí lo está cargando y podemos observar que su trabajo está terminado. Vamos a ver si está funcionando. Y muy bien, aquí su trabajo que realizó él está trabajando correctamente. Entonces de esta forma me doy cuenta yo si su trabajo está bien hecho o está mal hecho, ¿verdad? Entonces yo me he dado la tarea de estarles comunicando a algunos que me envíen su trabajo y les digo que está perfecto o está mal. Entonces chicos por el día de hoy es todo. Que tengan muy buen día. Nos vemos. Hasta la próxima.